¿Hacemos? No me quise enamorar, que suena y dice así ¿Por qué me tuve que enamorar, de un amor que ya saqué? Quisiera esto no sea verdad, será algo pasajero ¿Por qué si tanto la quiero y no lo puedo guardar? La quiero y no lo puedo negar, me enamoro su sonrisa Su rostro tan virginal, su sencillez me conquista Su voz con una caricia, me enamora más y más Me tengo que conformar, por solo verte de lejos Solo me quedas en su voz, dulce y sensual Sos casada para más, una mujer tan hermosa Tan bella y sos de formosa, a quien la quisiera amar No me quise enamorar